La viene recibiendo en la mitad de la cancha Figueredo, Figueredo jugando en corto para Fabricio Díaz Maneja la pelota Liverpool, sale con balón dominado Díaz Entregó por derecha para García, García poniendo para Viera Viera jugaba al medio, la recupera Leandro Fernández La tiene el número 11, abre el juego por derecha Se viene al ataque nacional, maneja Remando Méndez Se proyecta al ataque, el número 26 va el disparo Rebota, rebotan los Freda, corren por la pelota sobre el sector derecho La gana sin embargo Nacional, atención porque maneja Teresa Busca el número 19, quiere eludir, va hasta el fondo, viene el centro al área Y la saca, la saca en el fondo Liverpool Despeja Santiago Viera y lateral, ahí lateral ofensivo que favorece al tricolor Acropecuaria el cortijo, ahora anexamos veterinaria y peluquería canina Contamos con artículos de... Viene jugando Almeida al área, golpe de cabeza ¡Gol! ¡Vergéseo! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Vergéseo! ¡Vergéseo! ¡Vergéseo Gonzalo! ¡Vergéseo! ¡El goleador! ¡Cabeceando la pelota dentro del área! ¡Tras un lateral de Almeida! ¡Se la puso en la cabeza el zaguero! ¡La peinó Vergecio y la pelota! ¡Se manda a guardar contra el palo izquierdo de Lentinelli! ¡Nacional! ¡Nacional en 7 minutos gana 1 a 0! ¡El bolso quiere tricampeonato! ¡Uno para el bolso! ¡Cero para Liverpool! ¡El cordobés Gonzalo Vergecio en 1 a 0! ¡Rulata Nicolás Barreto! Y ahí no tenés al goleador que lo pedías tanto Ahí otra vez Nacional madrugando en un saque de banda Donde Almeida con toda la fuerza puso esa pelota dentro del área Y cabeceando hacia atrás como los goleadores saben La mandó al fondo de las peolas Decretando el primer tanto ¡Nacional 1! ¡Liverpool 0! Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país ¡La pelota que la van jugando larga rumbo a zona de ataque! ¡La tiene Fernández! Fernández por izquierda viene al centro ¡Viva el rastrero al segundo palo! Para meter la pelota larga tensión Porque ataca Nacional La vuelve para Ramírez La tira el número 27 Va al centro cerrado Quedó ahí nomás el disparo ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Tresa! 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 Nuevamente el bolso Nuevamente en el arranque de este segundo tiempo Como lo había hecho en el primero Madruga Liverpool Un centro que vino desde la izquierda La pelota al segundo palo Le quedó servida a Teresa Que con el arco barcillo termina convirtiendo Y pone el segundo Dos para Nacional Cero para Liverpool Alfonso, Teresa y el bolso El bolso se perfila para pelear el campeonato ¡Gol! ¡Gol! ¡Nicolas Barreto! ¡Qué gol de Nacional! Se durmió toda la defensa a Liverpool Pensando que esa pelota Se iba fuera Sin embargo Pudo levantar en principio Nacional Cabeció Belgesio Le erró En el rebote Le queda servida a Treza La manda al fondo de la espiola Mirá vos Le decían que fallaba gole Ahí tenés Tremenda definición de Treza Nacional 2 Liverpool 0 Cuarto gol en el torneo Para el jugador tricolor Con la 19 Alfonso Treza Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país La pelota que va a llegar Por punta derecha Diez minutos del segundo tiempo La van jugando en corta Atención porque viene al centro Viva el área El disparo ¡Gol! Martínez ¡Gol! De Liverpool Martínez Martínez Apareció para el centro Del área Sacó un disparo Rastrero Y la pelota Se manda a guardar Contra el paro izquierdo De Martín Rodríguez Descuenta Liverpool 56 minutos de partido Gana el bolso Pero ahora 2 a 1 Descuenta Fútbol de Liverpool Con la 7 Martínez Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Le están quedando 4 minutos Al partido nacional Ganando por 2 goles Contra 1 La pelota va larga Rumbo al área Tricolor La saca en el fondo Monseglio El que la tiene ahora Federico Martínez Maneja el número 7 Entrega por derecha Volvió para él Se viene Martínez Se enganchó Quiere meterse al área Jugaron en corto Atención Mal disparo Rebotó Rebotó La saca La saca en el fondo nacional Insiste Liverpool Ponían por derecha Va a buscar la pelota El negri azul Pero la roba Ocampo Sale con el balón Ahora D'Alessandro D'Alessandro Abre por izquierda Se viene con el balón Cantera Ataca nacional Juega Cantera En largo Atención Porque busca el bolso Pelean por la pelota Busca Ocampo Pero la gana García La gana García Y la perdió En el fondo Liverpool Se viene Cantera El disparo Pegó en el palo Pegó en el palo Increíble Increíble Señores Le regaló la pelota Allí el zaguero Cantera Remató el número 30 Y la pelota Pegó en el palo Ahora que ataca Liverpool Atención Pero ahí la tiene Figueredo Figueredo por derecha Para Martirena Va al centro Envío al segundo Para la golpe de cabeza ¡Está! ¡Gol! Fernández ¡Gol! 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 De Liverpool Fernández Fernández Increíble Increíble Lo tenía Nacional Lo había tenido Cantera Y aparece Fernández Con la inexorable Ley del Ex Para convertir El número 11 Para darle El empate A Liverpool Para hacer Que Nacional Deje pasar Una chance Se de oro En el Campeonato Aparece Sebastián Fernández Todo igualado Final increíble Aquí en Belvedere 2 a 2 El partido Había renunciado Un poco al ataque Nacional Y después de encontrar Ese contragolpe Favorable Parecía sentenciar Lo que era el partido No lo pudo hacer Y en la contra Te mató Liverpool La inexorable La inexorable Ley del Ex Ahí fue Donde el papelito Fernández No lo gritó Pero mandó Esa pelota Al fondo De la piola Para que faltaran Dos minutos Y se dirigiera Can Belvedere 2 a 2 Partidazo Segundo tiempo De otra historia Totalmente distinto A la primera parte La verdad Se vio de todo En una contra Nacional Gol De Liverpool Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadera De emisoras En el interior Del país